La directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, María del Carmen Escobedo Pérez, visitó el CICITEM Plantel Huecorio de Pátzcuaro, Michoacán, con la finalidad de mantenerse en contacto directo con los alumnos, el personal y los directivos de diversos planteles. Acudir a planteles es uno de los compromisos que asumió Escobedo Pérez desde el inicio de su administración, toda vez que es importante conocer de primera mano las necesidades más apremiantes de los 93 planteles. Señaló que ha recorrido algunos planteles y su objetivo es mantener un acercamiento continuo con el personal y sobre todo conocer las opiniones de los alumnos en cada espacio educativo. Dijo que como directora general del CICITEM buscará las gestiones necesarias para modernizar al colegio, que los estudiantes continúen por la ruta del éxito y que los 23.000 estudiantes que cursan sus estudios son su motivación. Para ellos es un orgullo que cada día los estudiantes luchen por superarse y apoyar sus comunidades. El director del plantel de Huecorio, José Luis Abarca Farías, agradeció a Carmen Escobedo por haber atendido la invitación para recorrer el plantel y las gestiones que realiza para contar con un terreno y construir un espacio propio para los alumnos.